Bien, perfecto. Es una excelente noticia para nosotros porque el alta de estas personas no solo es el alta y que implica que están en perfecto estado de condiciones, sino que son las dos últimas altas, porque eran las dos últimas pacientes que permanecían internadas en el contexto de Jantavir o este brote. Y el otro elemento importante de estas dos personas, que con ellas fueron cuatro las personas que fueron tratadas con el nuevo protocolo de medicación, la ribavirina, lo cual los últimos cuatro tratados no necesitaron el ingreso a terapia intensiva y fueron dados de alta y están sanos. Entonces, esto creo que es muy relevante para nosotros y bueno, la verdad que todavía no podemos bajar los brazos porque aún permanecen en aislamiento, 32 personas a la fecha y potencialmente sabemos que ellos tienen riesgo de presentar síntomas y hasta que no dimos el alta del aislamiento en domicilio al último, iremos por finalizar el brote, no podemos nosotros relajarnos todavía. Bien, estas 20 personas, ¿cuánto tiempo más deberían permanecer en aislamiento? Son 32 personas, 10 de ellas están en la localidad de Puyén, otras 22 en la localidad del Maitén y tienen distintas fechas, pero hay un grupo que finaliza entre el 4 y 6 de marzo en Puyén, a partir del 6 de marzo no habría más aislado en Puyén y en Maitén entre el 20 al 24 de marzo tendrían los últimos aislados. Esto implica que si no hubiera ningún otro caso en los próximos días, estaríamos hablando de que finalizaría oficialmente este brote. Estaríamos, a ver, si no hubiera ningún otro caso, si hay un caso más que sale del grupo de aislados, en principio no habría más aislados porque ya está esta persona aislada. Y la finalización oficial del brote es a partir del último caso positivo, 45 días. Los últimos casos positivos llevan 15 días desde el inicio del síntoma, 17, así que todavía quedan 28 días hacia adelante para dar por finalizado oficialmente el brote. Más o menos estamos llegando en la tercera semana de marzo. O sea que quedaría todavía un lapso bastante extenso de tiempo en esta situación. Correcto. Queda un lapso de tiempo, no nos podemos relajar, pero ya desde hace varias semanas hacia atrás hemos empezado a refuncionalizar las cuestiones administrativas hospitalarias, los circuitos en la municipalidad. O sea, empieza a tomar ritmo la vida social en las distintas localidades comarcales. Es decir, no debemos esperar la finalización oficial del brote para darle ya un ritmo propio a la vida cotidiana de cada una de las localidades. Correcto. Bien, doctor, entonces a partir de ahora quedarían entonces estas dos personas dadas de alta y 30 personas más en aislamiento. Ese es el resumen. Y a partir de esa situación, bueno, ¿cómo sigue el sistema sanitario y en qué condiciones están los hospitales hoy por hoy? Bueno, el sistema de salud en función de esta contingencia, el gran trabajo que nos queda y va a sobrar muchos meses por delante, si no todo este año, es abordar y definir distintos protocolos en función del jantavirus que necesitamos darle cuenta. De hecho, ya tenemos un protocolo en vigencia que es con el tratamiento de ribavirina, pero necesitamos generar otros protocolos de abordaje en esta materia para que, obviamente, en función de esta janta que fue absolutamente novedoso. Hay una particularidad. El día de ayer el Garrahan dio por formalmente notificado que se trata de un contagio interhumano al haber hecho la secuenciación completa del genoma viral, lo cual da cuenta que fue un evento fuera de lo habitual e incluso distinto al del bolsón que fue autolimitado. No, bolsón se terminó solo el brote. Acá necesitamos medidas extraordinarias de aislamiento en domicilio para contener este brote, lo cual el virus demostró una mutación en sí mismo y una mayor capacidad de dispersión de persona a persona. Correcto. Bien, a partir de allí, con esta nueva medicación, ¿ustedes ya tienen a disposición una nueva forma de tratar el virus? ¿Tienen nuevas directivas hacia el resto de los hospitales de la comarca? ¿Cómo se trabaja a partir de esta definición? Sí, correcto. Hace ya muchas semanas atrás definimos el protocolo de tratamiento con esta medicación llamada ribavirina. Tenemos a disposición medicamentos, o sea, tratamientos de este producto y hay un protocolo vigente. Así que eso ya está a disposición de todo el sistema de salud a nivel nacional, no solamente en la provincia de Chubut. Claro, correcto. Yo mencionaba esto de la provincia de Chubut y sobre todo en la comarca andina, a partir de esta afirmación del mal brande que el virus tendría una mutación particular en esta región. Sí, pasa que el virus es la variedad de Andesur y todo lo que genera en materia de protocolos y abordaje de Jantavirus en la República Argentina son las mismas. Así que hay muchas cosas que se revisan a nivel país, no solamente en la provincia de Chubut. Correcto. Entonces, ¿este caso de Chubut generaría un cambio en el protocolo en todo el país, entonces? Absolutamente en todo el país y con una mirada a nivel mundial para observar, porque estos virus, el Jantavirus, son un ARN virus, se llama, es muy técnico, pero tienen la potencialidad de mutar y de hecho quedó demostrado en este evento de Puyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!